Si lo he dicho, pero es una persona honesta o no, pero es montanero, pero es un desil. Es Robert De Niro, que actor que sos. Ellos mintieron todos porque dijeron que no habían estudiado, pero él es abogado, sin duda. Él es abogado sin duda. Oiganita, y no solamente soy abogado, soy tremendo coach. Y con mi hermano, doble, dos montaners por el precio de uno. Margarita, te queremos en nuestro equipo, por favor, por favor, Margarita. Dime algo para objetar, montaner. Lo que dijo él al principio, de que nosotros no te íbamos a servir de nada, eso no es cierto. A mí me marcó. Te dolió, te dolió. No, no, ya va. Ya está, ya está. Antes que ustedes digan nada. Yo no quiero buscar más trapitos de los montaneros. Solé, antes que digan nada. Ellos son mi versión mejorada. Ahí viene, ahí viene. Pero yo soy el original. Muy buena, muy buena, muy buena. Es tu decisión. Está difícil. Vamos, decida. Bueno, gracias por escuchar a todos. Son todos grandes artistas. Eh... Lo que sientas, Margarita, vamos. Mau y Riqui. ¡Ya! ¡Eh! ¡Margarita! No, puede ser, no me lo esperaba. Margarita, vamos a hacer cosas increíbles. ¡Eh, gracias! Margarita, Margarita, espérate. Tengo un regalo para ti. Déjame darle yo, tú hiciste el argumento yo. Tres regalos que pasé yo bordando toda la noche. ¡Ay, me encanta! Toda la noche, para ti. ¡Gracias! ¡Ahí se fue! ¡Margarita! ¡Margarita! Gracias, Margarita. Ahora me vas a dejar solo. ¡Me muero! ¡Dios mío! ¡Qué felicito! Gracias. Todos los montaneros, toda la familia. Sí, sí, me lo puedo creer. Dios mío. ¿Qué pasó cuando se dio vuelta Mau y Riqui? Porque primero se dio vuelta montaneros y estaba contenta. Yo sabía que escuché el grito de ella. ¡Ah! ¿Te enteraste por ella? Yo dije, no, no. Yo dije, me río yo. Tengo que estar encantando. Sí, obvio. No, no, qué felicidad. Bueno, muy bien. Se cumplió el sueño. Te felicito. Nos vemos en la próxima etapa. Gracias. Sabes que después de lo de Margarita me di cuenta que lo mío capaz no es la música. Riqui, ¿será qué? En vez de ser un dúo de música. ¿Será un dúo de abogados? Familia, ya saben. Casos de familia, cualquier otro tipo de casos. Pueden llamar a 1-800-399-MAO y Riqui. Nada, increíble. Amamos a Margarita. Y nos la ganamos porque la peleamos heavy. Y nos la ganamos porque la peleamos heavy.